¡Listo! ¡Qué lindo que se pone el pago, ah! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Vale, vale! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Vale, vale! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Qué lindo que se pone el pago! ¡Qué lindo que se pone el pago!